Hoy regresaron los empresarios con el presidente y se sacó, pues, un refrito del plan de infraestructura que desde el año pasado, pues, ya lo habían anunciado y no habían logrado aterrizar. Recuerden que en noviembre del año pasado se había anunciado algo similar y que en su momento Carlos Salazar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que este será realista y no eran sueños. Así que a casi un año de esas declaraciones, hoy en la conferencia mañanera, la IP anunció con bombos y platillos nuevamente el plan de infraestructura para resucitar la economía. Nos traían con la expectativa desde la semana pasada del plan de reactivación económica. O sea, y bueno, y se trata de un plan de infraestructura que ya lo traen en mente desde antes, pero no ha pasado de buenas intenciones y fotos con la IP. A ver si en esta ocasión sí se le hace al presidente del Consejo Coordinador Empresarial por, pues, acercar a los empresarios con la 4T. Pues ya me dio como un déjà vu, precisamente porque ya esto había ocurrido antes. Es una cifra muy importante, casi iguala la cifra que viene en el presupuesto de la Federación para infraestructura. Todo este dinero, insisto, es dinero privado. En el 21-22 hemos identificado 255 mil y 171 mil millones de pesos para los últimos dos años del sexenio del señor presidente. Híjole, pero esto necesita la economía mexicana más que ser resucitada, necesitaría un cambio, un trasplante de corazón. Porque hoy en la mañanera el gobierno y los empresarios presentaron un plan de inversión del sector privado que incluye 39 proyectos. Una inversión acumulada de 297 mil 344 millones de pesos. Esto en medio de una fuerte contracción económica. Una medida bastante tardía para lo que hemos visto. Llevamos más de ocho meses en esta situación porque los problemas económicos de México llegaron antes de la pandemia. Estas obras están distribuidas en todos los sectores, pero ahorita tendremos tiempo para ver, porque ellos hablan de infraestructura, el sector energético, el turismo, el medio ambiente, dentro de los cuales siete ya están en ejecución. Vamos a escucharlo y ahorita lo platicamos. Vamos a suscribir un convenio con el sector privado nacional, que va a significar también inversión, empleos, bienestar. Por eso celebro que estén aquí los representantes de los empresarios de México, a quienes les agradecemos mucho a ellos y a todos los empresarios del país. Ahí está, híjole, bastante tensión, más tensión sexual, porque miren, dentro de esta lista de obras resucitan al Tren México-Querétaro, una obra que ya se había iniciado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que se canceló por conflictos de interés. En este se contempla invertir 51.300 millones de pesos en la construcción de este proyecto ferroviario y arrancaría para verano del próximo año, es decir, junio del 2021. Ahí vemos alguna imagen de lo que supuestamente tiene que ser, se tiene que terminar este tren, que fue una de las obras varadas prácticamente en la administración peñista, ¿no, Lau? Pues sí, eso, por un lado, y también hay que ver lo que viene con todo el tema del sector energético, pues ya sabes que han habido ciertos roces por la desconfianza, por las decisiones que se han tomado desde la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, miren, ahí están todos los proyectos, está el que mencionabas, el del Tren México-Querétaro, también está el Tren Interurbano México-Toluca, que ese también fue otra obra mega corrupta de Peña Nieto, pero ese sí lo van a terminar y ahí, pues, incluso pasaron un video en la conferencia mañanera sobre este. Pero bueno, seguirles comentando que en cuanto a lo energético habrá cinco proyectos para un total de 98.980 millones de pesos distribuidos entre Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad que iniciarán a partir de 2021. A ver, si Dos Bocas va a costar 160 mil millones de pesos y ponte tú ahí, le sacamos un poquito de los fideicomisos, que son como 68 mil millones de pesos, ¿qué creen que suceda? Yo estoy aquí como haciendo mis cuentas alegres, pensando en voz alta, esperemos que no, pero aquí se ve, porque en la parte del sector energético, esta inversión ya, esta sí viene por parte del gobierno. Las que son de infraestructura son inversiones mixtas entre privados y en este caso los empresarios y el gobierno. Y bueno, ya saben, pues, qué bonito se verían hoy con la foto, teniendo en cuenta que previo a los primeros contagios por la pandemia, hubo una ruptura entre López Obrador cuando Carlos Salazar Lomelín fue a Palacio Nacional a presentarle, pues, un listado de propuestas para proteger el empleo. ¿Y qué creen? Se las batearon. Ustedes se acuerdan que los acusaron, que creían un nuevo FOA PROA y chalala, ¿no? Y bueno, desde ese momento no habían regresado, no habían tenido este acercamiento con el presidente y hoy ocurrió justo, no sé si tienen ahí el tuit de Antonio del Valle, pero chena, pero bueno, ojo aquí porque los defensores de oficio de la 4T, cuando les conviene, satanizan la inversión privada. Miren, aquí está. Con el anuncio de proyectos de infraestructura unidos y empresarios por el progreso de México marcan un punto de inflexión de colaboración nacional para una recuperación sostenida en la actividad económica. Pues hoy estaban muy contentos, dando sus tweets, ahí con la foto, con el presidente. Qué linda reconciliación, esperemos a ver o vamos a contar cuánto dura esta. Pero bueno, ahí estaba también en este caso Alfonso Romo, que expresó que debe haber cero barreras para la inversión privada. De lo único que se arrepintió en ese momento fue de usar el cubrebocas. Vamos a verlo. Hacer un anuncio. Vamos a hacer un anuncio que consideramos importante de inversión en proyectos en donde participa el sector privado y el sector público. Sí, 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 pues, claro, muchas gracias. 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 En dos mil veintiuno no le vaya tan mal a la economía mexicana después de este madrazo porque no es caída es un madrazo de más del treinta por ciento de caída del del producto interno bruto. Yo creo que en ese caso más sigo más que llegar tarde este plan de infraestructura ahí estaba revisando las cifras del anterior cuando lo anunciaron en noviembre yo decía oye pues se parece es el mismo valor 225 mil 993 mil millones anunciaron el año pasado al día de hoy anunciaron 259 mil 195 millones digo cuál es la diferencia igual el plan lo iban a implementar el plan no se hace sobre el contexto de una pandemia este plan no trae una política digamos así contra cíclica en este caso en el contexto de emergencia sanitaria y crisis económica que se está viviendo a raíz de la pandemia entonces creo que yo quedé así de estar después de la mañana y dije ay otra vez o sea estamos con un refrito un déjà vu de este plan que igual con pandemia no se iba a implementar entonces por eso ahí sí en este caso sí coincido contigo porque queda debiendo en este caso a la gente si vas a dar empleos con estas obras que pues se anunciaron si hay una reactivación económica pero hay muchos sectores que todavía están quedando por fuera hay personas que por ejemplo ahí está el tema del ingreso mínimo vital quedó pues ahí en el aire no se aprobó no 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 se dijo más nada o sea creo creo que aquí en este en estos casos si falta una política que sea diseñada sobre el contexto que estamos atravesando ok dicen que con herrera dice que con el tema de los compromisos lo van a utilizar para el tema de la vacuna y la salud pero realmente dudamos en este caso de que lo vayan a utilizar para ese fin ya con este anuncio también de de las inversiones en en el sector energético pemex refinería yo dije ups aquí tienen que tener cuidado a que cause le dan este dinero y ya para cerrar creo que si es una da una buena señal que se reúnan de nueva cuenta los empresarios ojalá ojalá no vayan a volver a a pelearse ya sabes no como esas relaciones tóxicas regresan según se pelean vuelven y así ojalá que no pase eso porque eso eso le hace daño al país eso manda una mala señal recuerden que incluso vi acabo de leer aquí una noticia donde el departamento de estado indicó que los inversionistas están cada vez más preocupados por la incertidumbre que que los mensajes de incertidumbre que manda el gobierno federal entonces esa reunión espero que sea para bien por lo menos para mandar esas señales de oxígeno a la economía y que ya pues por lo menos podamos dar unos pasitos chiquitos porque la verdad la verdad como te digo esto ya se iba a hacer y no va a servir del todo como que digámoslo así como para recuperarnos al 12 por ciento todo el pib no creo que alcaje sí